Hola amigos de Somos el Espectador, yo soy Ani B, les mando besitos, gracias por todo el apoyo. Apoyen por favor, ya no me acuerdo de ti, lo nuevo nuevo de Ani B, los quiero. Ani, cuéntanos de este éxito, ya no me acuerdo de ti. Estoy muy contenta porque es el nuevo sencillo de esta primera producción como solista que se llama No Track. Es un disco que trae nueve temas inéditos todos y tres bonus, una bachata, una balada y una canción versión dance. Para todo mi público también de la onda vaselina y de microchips que me estaba pidiendo que regresara a mis inicios del pop. Pero obviamente sin dejar de lado lo grupero, lo tropical. Y está muy padre porque tiene mucha fusión de ritmos. Pues muy contenta, esperando que la gente lo acepte. Ya está en las plataformas digitales. El primero de julio ya salió a todas las plataformas digitales para que lo puedan escuchar. Ani, mucha gente ya te quería ver de solista, ya se le antojaba nuevamente verte así. Muchas gracias. Pues mira, son situaciones que la vida te va presentando. Yo la verdad es que no tenía como en intención ser solista, pero bueno, por diferentes circunstancias y diferentes situaciones que Techi recobró el nombre de Aroma. Y entonces me hizo la invitación a formar parte de Techi su grupo Aroma, pero a mí ya no me convenía tanto. Entonces decidimos parar Sexy Cumbia y es así como yo puedo retomar el proyecto de solista que tenía preparado desde hace muchos años, pero que lo tenía congelado. Entonces bueno, ahora estoy probando suerte, a ver qué tal me va. Pues vamos a estar muy atentos a un proyecto que ya teníamos ganas de verlo de esa manera. Te quiero mucho, muchas gracias, tú siempre me has apoyado desde siempre. Así que besitos a ti y a todo tu público de Somos el Espectador. Soy Ani B.